Como siempre, yo les pregunto a ustedes, que me digan que vamos a hacer, que han leído, nada. Vamos a cortocircuitar el secundario, muy bien. Vamos a realizar el ensayo de cortocircuito y hacia arriba lo que vamos a hacer es cortocircuitar el secundario. ¿Y por qué hacemos este ensayo? ¿Por qué creen que hacemos el ensayo? ¿Tenemos algún activo? ¿Para qué? ¿Qué vamos a obtener de las mediciones? ¿Has visto algo? ¿Se acuerdan de algo? Sí, la resistencia del cortocircuito, la impedancia del cortocircuito. Vamos a poder calcular la impedancia del cortocircuito, la resistencia del cortocircuito, la calciación, pero además, ¿qué? ¿Cosciente nominal también? La corriente nominal, no sería necesario que realizaras este ensayo, vos lo podés calcular, corriente nominal es un valor que lo podés calcular, con la potencia, vos sabés la tensión, incluso con un dato de placa del transformador. ¿Qué más creen que podemos sacar de este ensayo que es importante en nuestra matriz? Una de las potencias. Una de las potencias. Fíjense, muy bien, muy bien. Vamos a utilizar un batímetro, vamos a medir una potencia. Y en realidad, ¿qué estaremos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo con este ensayo? La potencia del cortocircuito, ¿qué nos daba la potencia del cortocircuito? Miran, pérdidas. 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 ¿Sí? Estamos viendo, en realidad, son pérdidas. Pérdidas en el hierro y pérdidas en el cortocircuito. ¿Pero qué pasaba con las pérdidas en el hierro? Son muy bajas en el cortocircuito. Las potencias del cortocircuito, no. No, son muy bajas las pérdidas en el hierro. ¿Por qué son muy bajas las pérdidas en el hierro? Porque la tensión es muy baja. Muy bien, dependían de la tensión. Pérdidas en el hierro dependían de la tensión. Y como este ensayo se utiliza con tensión en reducida, vamos a ver por qué, vamos a asumir que las pérdidas en el hierro son despreciables, prácticamente cero. Y si las pérdidas en el hierro son despreciables, son prácticamente cero, la potencia que nosotros estamos midiendo con el batímetro, en realidad, son las pérdidas en el cortocircuito. Pérdidas que van a estar presentes siempre durante el funcionamiento del transformador, vamos a tener presentes siempre las pérdidas en el cortocircuito. Mientras que en el ensayo de vacío, ustedes determinaban las pérdidas en el hierro. Pérdidas que siempre van a estar presentes en el funcionamiento del transformador. En definitiva, con este ensayo, nosotros terminamos de obtener todos los valores o los parámetros de nuestra máquina y vamos a poder realizar dos circuitos equivalentes. Ustedes, en teoría, han visto los circuitos equivalentes, necesitaban los valores de resistencia, resistencia del primario, resistencia del calendario referida al primario, valores de reactancia. En definitiva, estos valores los han ido calculando, los han ido obteniendo, mediante los ensayos que hemos hecho en esta máquina, en el transformador. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo se realiza el ensayo del cortocircuito. Alguien me dijo, vamos, tenemos que cortocircuitar, vamos a cortocircuitar el secundario de nuestro transformador. Pero fíjense qué sucede si, imagínense un transformador, el cual accidentalmente se ha producido una falla, un cortocircuito en el secundario. Imagínense que ese transformador está trabajando, está conectado a tensión nominal. ¿Qué va a suceder con las corrientes que circulan por ese transformador? ¿Van a ser pequeñas? ¿Van a ser nominales? ¿Van a ser altas? ¿Van a ser corrientes muy altas? ¿Sí? Se van a establecer las corrientes del cortocircuito permanente, corrientes muy altas. Corrientes tan altas que van a destruir, van a deteriorar el transformador. ¿Por qué se va a destruir? ¿Por qué se va a deteriorar ese transformador? Ustedes saben que cuando circula corriente aparece lo que se llama efecto yuno, aumenta la temperatura, empezamos a generar calor. Si la corriente es muy elevada, la temperatura es muy importante, se comienza a deteriorar la aislación de los bobinados. Al deteriorarse la aislación, llega un momento que se rompe, que se pincha la aislación, se generan cortocircuitos, un cortocircuito mayor entre los desbanados. Y este es un proceso que comienza a deteriorar todo el bobinado del transformador. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se corta uno de los conductores. Se cortó uno de los conductores. Pero el daño que se produce en la máquina es muy, muy importante. La aislación, el barniz de todo el desbanado ha quedado destruido. El bobinado del cobre, el cobre, propiamente dicho, también que han aparecido cortes, en definitiva hemos dañado la máquina, hemos dejado inutilizada esa máquina. Se imaginan que si nosotros vamos a hacer un ensayo, no vamos a destruir este transformador. ¿Por qué no vamos a destruirlo? Porque no es un ensayo destructivo. Es más, en lo que es ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica, los ensayos destructivos son muy poco utilizados. Prácticamente no se realizan ensayos destructivos. Realizamos ensayos destructivos cuando nosotros hacemos un prototipo y les podemos realizar algún ensayo para ver cómo se va a comportar. Pero les vuelvo a repetir, porque en ingeniería eléctrica, electrónica, incluso electromecánica, los ensayos destructivos no son nuestra especialidad. Si, en cambio, en ingeniería civil, ingeniería en construcciones, es muy normal que ustedes realicen ensayos destructivos. Van a ver que hay más ensayos destructivos que en el resto de las ingenierías. Normalmente pueden realizar, a lo mejor, una viga, están probando una determinada calidad de materiales y comienzan a experimentar cargas a ver hasta qué valor de carga puede manejar ese nuevo material, ese nuevo compuesto o esa geometría de esa determinada viga. Es muy común que ustedes en los laboratorios de la parte civil y de la parte de construcciones se realicen ensayos destructivos. No es el caso, no. Entonces, como nosotros no vamos a destruir nuestro transformador, tenemos que generar condiciones que no serán perjudiciales para nuestra madre. ¿Cómo realizamos el ensayo? Bueno, el ensayo de cortocircuito lo vamos a realizar utilizando, aplicando al transformador tensiones pequeñas, tensiones reducidas, las cuales vamos a comenzar con un valor mínimo, un valor nulo de tensión, vamos a ir aumentando la tensión hasta que circule la corriente nominal, ¿sí? La corriente nominal de la máquina, ustedes pueden ver las características de placa del transformador, pueden calcularla, si conocen la potencia del transformador, pueden calcular la corriente nominal, y en definitiva lo que nosotros es aumentar la tensión hasta que circule la corriente nominal. Esa corriente nominal va a ser nuestra corriente de cortocircuito. Para esa, para que circule esa corriente nominal, o esa corriente de cortocircuito, se va aplicada una tensión, una tensión reducida, que nosotros llamamos tensión de cortocircuito. ¿Sí? Pero fíjense, nosotros vamos a poder meter la corriente, vamos a superar la tensión, pero ¿qué va a suceder con nuestro transformador en realidad? Si tuviésemos un cortocircuito. Si tuviésemos un cortocircuito, va a circular una corriente, que nosotros la podemos denominar ICCP, que es corriente de cortocircuito permanente. ¿Podemos calcularla? Sí, podemos calcularla con los datos de nuestro ensayo. ¿Cómo? Podemos hacer una pequeña regla de tres simples. Con una tensión reducida, nosotros la denominamos tensión de cortocircuito, circuló la corriente de cortocircuito, que es la corriente nominal. Cuando le apliquemos la tensión nominal, va a circular un valor de corriente, el cual nosotros podemos espejar. Va a ser función de la tensión reducida, función de la corriente nominal, e inversamente proporcional a la tensión reducida. Lo despejan de acá. Esto va a ser lo que en realidad puede sucederle a nuestra máquina en una situación de falla o en una situación de cortocircuito. Fíjense que no nos hizo falta destruir nuestra máquina, no nos hizo falta aplicar la tensión nominal para ver cuál era la corriente que iba a circular. Fíjense que es un ensayo, nosotros realizamos la tensión reducida, circuló la corriente nominal y pudimos, esto es predecido, podemos calcular qué sucedió. Pero además nos va a servir para calcular pérdidas en el cobre y bueno, vamos a ver todos los valores que podamos calcular con este ensayo. Bien, este sería un circuito teórico, nosotros vamos variando la tensión aplicada, colocamos un batímetro para mediar la potencia del cortocircuito, un volcímetro con el cual vamos a poder verificar la tensión y realizamos el cortocircuito. Pero ¿qué sucede? Nosotros acá en el laboratorio vamos a utilizar un circuito con algunos agregados. ¿Y cuáles son esos agregados? Fíjense, hemos colocado un transformador de intensidad. ¿Por qué hemos colocado ese transformador de intensidad? Ahora, fíjense que la bobina amperométrica de nuestro batímetro tiene una determinada capacidad de corriente, ¿sí? Una determinada capacidad de corriente. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a manejar una corriente de 13,6 A. ¿Cómo salieron esos 13,6? Lo calculan ustedes, tienen la potencia, la hidratación, pueden calcular la corriente nominal. ¿Qué va a suceder si nosotros le aplicamos 13,6 A a la bobina amperométrica de nuestro batímetro? Lo vamos a destruir, lo vamos a dañar a nuestro batímetro. Entonces tenemos que colocar un transformador de intensidad. Ustedes saben que es un elemento que en realidad por uno de los devanados va a circular la corriente nominal, mientras que en el secundario vamos a tener un valor de corriente que va a ser menor. Ustedes ya saben, estamos manejando el tema transformador, lo que ustedes saben es que esto está directamente relacionado con el número de vueltas que tienen tanto el devanado primario como el devanado secundario. Incluso también saben que las secciones del cobre que van a formar este devanado van a ser diferentes a las secciones del cobre que van a formar el otro bobinado. ¿Por qué? Porque los manejos de corriente son mucho mayores. Si las corrientes son mayores, necesitan mayores secciones, por ejemplo, en el primario de este transformador. Entonces, un agregado que tenemos, comparando este circuito con este, es nuestro transformador de intensidad. ¿Por qué colocamos el transformador de intensidad? Porque nuestro batímetro, el instrumento, en el que vamos a dar y la potencia, no podría amigir la circulación de la corriente nominal. Bien, fíjense que además hemos agregado otro elemento. Un transformador de tensión. ¿Por qué hemos agregado este transformador de tensión? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros trabajamos con tensiones reducidas. ¿Sí? Si nosotros tenemos tensiones reducidas, si nosotros aplicamos la tensión directamente en la bobina botimétrica, prácticamente no va a haber deflexión en mi batímetro. Entonces, para facilitar un poco la lectura, nosotros utilizamos un transformador de tensión, pero en este caso lo utilizamos como elevador de tensión. Fíjense, nuestro transformador de intensidad, lo utilizamos como reductor de intensidad corriente. Pero en este caso lo utilizamos exactamente a través, como elevador de tensión. ¿Para qué? Y para que tengamos mayor tensión en la bobina botimétrica en nuestro batímetro, y la deflexión sea mayor, y ustedes puedan tomar una lectura con mayor comodidad. Obviamente que cuando nosotros calculemos la potencia, ¿cómo calculamos? ¿Se acuerdan cómo calculamos la potencia? Medida en el batímetro. Teníamos que conocer el alcance de la bobina perométrica, el alcance de la bobina botimétrica. Pero, ¿qué ha sucedido? Nosotros tenemos que incluir las relaciones de transformación de nuestros transformadores. En el caso del transformador de intensidad, multiplicamos por la relación de transformación y el transformador de intensidad. Y fíjense que en el caso del transformador de tensión, en realidad estamos multiplicando, pero a la menos uno. Esto estaría dividiendo. En realidad esto se está utilizando como elevador de tensión. Entonces, con esta fórmula, obviamente tienen que contar el número de división, pueden sacar la potencia que en realidad va a tener o está en juego en el ensayo. Bien. ¿Cómo es la maniobra operativa? Nosotros... Ah, bueno, fíjense. Acá nosotros tenemos el autotransformador. Hemos agregado acá una resistencia variable. ¿Cuál es el objetivo de esa resistencia variable? Y el objetivo de esta resistencia variable es tener una mayor posibilidad de regular tensión en el circuito de alimentación de nuestro transformador. Fíjense que si nosotros alimentamos directamente con el autotransformador, tenemos una posibilidad de regular tensión. Si agregamos esta resistencia variable, tendríamos como una regulación gruesa y una regulación fina de la tensión. ¿Por qué hacemos esto? Porque los valores de tensión van a ver que son muy pequeños. Entonces, nosotros, a pequeñas variaciones de tensión, vamos a tener importantes variaciones en la corriente nominal. Nosotros tenemos que hacer que circule la corriente nominal por nuestro devanado, que en este caso es el devanado primario. Bien, fíjense que nosotros podemos obtener la potencia medida va a ser la potencia del cortocircuito. Pero, en definitiva, la resistencia del cortocircuito, este sería nuestro circuito equivalente. La potencia del cortocircuito va a ser la corriente, que está circulando, en este caso es la corriente nominal, o corriente del cortocircuito, al cuadrado por la resistencia del cortocircuito. Este es un valor medido, obviamente calculado con todas las constantes y relaciones de transformación. Podríamos despejar y podríamos calcular la resistencia del cortocircuito. Entonces, ustedes van a tener que calcular la resistencia del cortocircuito. La corriente del cortocircuito es un valor medido y aparte es un dato. ¿Es la permanente, es la misma? No, no, no. Acá estamos trabajando con la potencia del cortocircuito, lo que vos medís acá, obviamente teniendo en cuenta las relaciones de transformación, y tu corriente del cortocircuito, que es la nominal. Con esos valores vos podés calcular la resistencia del cortocircuito. En realidad la permanente no la vamos a utilizar, esto es para que tengan idea de lo que le sucedería al transformador, si con tensión nominal aparece una falla o aparece un cortocircuito. Bien, por otro lado dijimos que la potencia medida, la potencia que nos indica el voltímetro, van a ser las pérdidas en el cobre, podríamos calcular también el coseno de pi que va a tener el transformador en cortocircuito. Fíjense que este es un valor medido, esta tensión la obtenemos del valor que nos está indicando el voltímetro, y la corriente del cortocircuito, que es la corriente nominal, que también es un valor que lo estamos midiendo y es un valor que conocemos. Con eso nosotros podríamos calcular el coseno de pi en cortocircuito. Bien, ¿se acuerdan ustedes cómo calculaban la regulación del transformador? ¿Se acuerdan que para la regulación nosotros teníamos que conocer este valor? Por otro lado, fíjense que si no conocemos el valor de la resistencia de cortocircuito, no podríamos calcular la regulación. Entonces, la resistencia de cortocircuito ha sido un valor que lo hemos calculado, lo hemos obtenido, pero con datos del ensayo. Fíjense, resistencia de cortocircuito, hemos logrado obtener ese valor con datos de nuestro ensayo de cortocircuito. Por otro lado, también necesitamos la impedancia de cortocircuito. La impedancia de cortocircuito, no les expliqué cómo la podíamos calcular, pero fíjense, la tensión de cortocircuito la tenemos, pues la tensión reducida. La corriente de cortocircuito la tenemos. Podemos calcular la impedancia de cortocircuito. ¿Sí? Con la impedancia de cortocircuito, este valor ha sido obtenido con valores del ensayo. En definitiva, nosotros podemos calcular las regulaciones de nuestro transformador con valores que se obtienen de nuestro ensayo de cortocircuito. Bien, déjese que hemos acá, hemos colocado en el pizarrón una corrección por temperatura. ¿Qué es lo que sucede acá? Ustedes saben que el transformador es una máquina eléctrica la cual tiene circulación de corriente, por conductores, lo que les comenté al principio, vamos a tener siempre presencia de temperatura, un aumento de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder comparar máquinas? No es lo mismo que yo les diga que realicé un ensayo a una temperatura ambiente de 18 grados o de 20 grados y obtuve tales valores de resistencia de cortocircuito en una determinada máquina. Si la máquina realiza el ensayo donde la temperatura ambiente era, suponganse, de 35 grados, el valor va a variar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos los valores se referencian a una determinada temperatura, a 75 grados. Entonces, los valores de resistencia, los valores de imperancia, los valores de regulación, siempre están dados para una temperatura de referencia que es de 75 grados. Entonces, nosotros podemos comparar, si tenemos datos técnicos de distintas máquinas, nosotros podemos comparar porque ya sabemos que hay una temperatura de referencia. ¿Por qué insisto con la temperatura? Si la temperatura varía, van a variar los parámetros del transformador y no podríamos comparar. Entonces, lo que nosotros hacemos, vamos a hacer, que vamos a corregir, que esto lo hemos visto en teoría, vamos a corregir, vamos a referir nuestra resistencia a una temperatura de 75 grados. ¿Cómo lo hacemos? El valor de resistencia que nosotros calculemos lo vamos a referir con esta fórmula, tomamos la temperatura ambiente, 18, 19 grados, 20 grados en este momento y vamos a calcular el valor de esa resistencia referido a 75 grados. Obviamente que, si la resistencia varía, fíjense que también vamos a tener una variación en la potencia de cortocircuito, también la vamos a referir a los 75 grados. Que nos permite a nosotros comparar cualquier máquina con cualquier tipo de ensayo. ¿Esas variaciones de qué organizamos? No son, no son muy importantes, pero, en realidad, te influyen, ¿por qué? Porque, al variarte este valor de resistencia, te va a impactar en las pérdidas. O sea, los valores, ¿dónde lo ves que es importante? En las pérdidas. ¿A qué voy con esto? Tu transformador, vos no podés decir que va a tener tales pérdidas en el cobre. No podés asegurar. Vos tenés que decir, en tales condiciones, con tal temperatura, las pérdidas en el cobre van a ser tantas. Un fabricante, si vos sos fabricante de transformador, vos podés garantizar el comportamiento, tanto de un transformador de cualquier máquina eléctrica en determinadas condiciones. No podés, no te podría decir cuáles van a ser las pérdidas de este transformador trabajando muy cerca del ecuador o trabajando cerca de uno de los pobres. Obviamente, que va a haber variación. ¿Por qué va a haber variación? Porque acá vas a tener esto variar de forma importante. Entonces, como eso, ¿no? Yo no te puedo predecir, yo te puedo decir, si soy fabricante, te puedo decir, mi máquina eléctrica, mi transformador va a tener estas pérdidas a esta temperatura. ¿Sí? Después vas a tener variaciones y tal vez el valor no es significativo cuando vos lo analizás instante a instante. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez sea muy pequeña la diferencia, pero cuando vos integrás en el tiempo, esto puede llegar a ser importante. Es una pequeña diferencia, una mayor pérdida de potencia por pérdidas en el cobre, tal vez cuando vos analizás el número no es muy importante. Pero si vos lo integrás en el tiempo, que es como se realizan estos estudios. Estos estudios se realizan en un tiempo determinado. Uno cuando calcula las pérdidas que va a tener, tanto pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre de un transformador, uno analiza el tiempo de vida o el tiempo de utilización de un transformador. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno entra a analizar que una inversión a lo mejor un poco mayor, un costo inicial, en un transformador con menos pérdidas, pérdidas en general, pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre, van a ser un importante a otro. ¿Por qué? Porque yo voy a estar trabajando muchas horas al día y durante un determinado tiempo, un tiempo importante. Si es un transformador el cual yo lo voy a usar esporádicamente y por tiempos muy cortos y tal vez yo no haga una inversión importante de forma tal de reducir las pérdidas de ese transformador. Ese es un análisis técnico económico que se hace cuando uno va a colocar las horas de compra de un transformador. Es un detalle que uno tiene que tener en cuenta, que de hecho se hace así. Bien. Ah, lo que les quería comentar, fíjense que nosotros hemos utilizado un transformador de tensión, sería un instrumento de transformador de tensión, es un elemento de laboratorio que se utiliza para amplificar o para disminuir. En este caso lo hemos utilizado como elevador de tensión y tienen relaciones de transformación números que pueden ser 5, 10, 20, 40. Pero ¿qué van a ver? Ustedes van a ver que la relación de transformación en el caso de los transformadores de tensión en una mesa es 18,95 en la otra en la otra es 27,5. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que nosotros hemos utilizado un transformador que había estado fabricado para un determinado uso y le hemos dado el uso de un transformador de tensión. Por eso tienen estos valores extraños. Estos valores no vayan a pensar que ustedes van a tener disponibilidad de tener en el mercado un transformador de tensión con esta relación que se hizo se calculó la relación de transformación y por eso tienen estos números que son un poquito extraños en este transformador que es el transformador de tensión. No así en el transformador de tensión que como ustedes pueden ver es un equipo o un elemento de laboratorio que sí está con relaciones normalizadas y por eso tenemos valores que no les va a llamar la atención. Bien, nosotros también podemos llegar a calcular el rendimiento de nuestra máquina que sale también en función de los ensayos porque nuestra potencia absorbida va a depender de las pérdidas entonces también podemos llegar a calcular nuestro rendimiento el rendimiento de nuestra máquina con datos obtenidos desde los ensayos. Bien, ahora ustedes ya con el ensayo de Basile y con el ensayo de corto circuito han obtenido todos los parámetros del transformador. Entonces ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer en un formato A4 van a poder construir el circuito equivalente pueden hacer el circuito equivalente el circuito equivalente reducido el circuito equivalente reducido y simplificado los tres circuitos equivalentes se fijan en la teoría y los podemos dibujar en una hojita formato A4 al otro grupo yo les sugerí si lo querían hacer pueden llegar a las primeras hojas del informe pueden poner algunas fotos del transformador la idea es que tengamos un informe con todos los datos que hemos ido obteniendo en los ensayos que ustedes han ido calculando que nos van a definir esta máquina en este caso esta máquina o aquella máquina en la otra máquina entonces la idea es que tengamos una especie de ficha técnica de nuestra máquina con todos los valores que han sido calculados y han sido obtenidos mediante ensayo por eso sería bueno a lo mejor agregar una foto tienen la posibilidad de sacar fotos de la máquina que es lo que tienen que tener en cuenta que esa ficha técnica esa hoja técnica de datos va a ser para ese transformador con lo cual ustedes tienen que quedar bien claro los datos de chapa de ese transformador la potencia la relación de transformación los valores del coordinador nominal porque esos datos que ustedes serían una especie de datos garantizados son para esa máquina entonces los fabricantes de transformadores cuando uno fabrica está en una fábrica y fabrica transformadores entrega uno entrega la máquina y entrega documentación esa documentación son datos garantizados esos datos garantizados son los que el cliente analiza y va a evaluar desde el punto de vista económico cómo va a impactar ese transformador en su empresa en su línea en la línea de función donde vaya a ser utilizado y si existe alguna diferencia el cliente nos va nosotros somos fabricantes para llamar a nosotros porque no está cumpliendo los datos garantizados de esa máquina esos serían los datos que ustedes irían tendrían que colocar de forma tal de poder garantizar un determinado rendimiento poder garantizar una determinada regulación y un comportamiento con las distintas situaciones que puede llegar a tener acá me olvidé de comentar acá consideren en realidad cuando consideramos un coseno de phi de 0.85 para el cálculo consideren 0.85 bien bueno chicos alguna duda alguna consulta si señor las pérdidas en el transformador de intensidad no influyen en la medición en realidad son muy pequeñas son pequeñas son prácticas que sí que incluyen todos todos en muy bien en la práctica todo lo que uno va a todos los instrumentos que uno va agregando para tener para realizar una determinada práctica o un determinado ensayo siempre te generan alguna pequeña distorsión por ejemplo si vos te pones a pesar esta corriente fijate que acá vas a tener una pequeña circulación de corriente por el voltivo pero no tan solo vas a tener una circulación de corriente por el voltivo fijate que vas a tener una circulación de corriente en la parte voltimétrica de nuestro transformador de tensión entonces en realidad cada elemento cada instrumento que uno va conectando en un circuito siempre te genera un impacto lo que sucede es que uno tiene que tener en cuenta que tan importante es ese impacto fijate que nosotros sabemos que esta corriente va a ser muy muy pequeña y acá ya estamos trabajando con el orden de corrientes nominales estamos hablando estamos conectando 13 14 amperes entonces por eso no hacemos el cálculo porque no se tiene en cuenta es prácticamente despreciable pero que pasaba cuando nosotros estábamos trabajando en vacío que sucedía en vacío las corrientes las tensiones eran las nominales pero las corrientes eran muy bajas entonces si las corrientes son muy bajas y ahí sí a mí me interesaría saber cuánto me está afectando la corriente que circula por acá y si hubiese algún transformador las corrientes que circulan por acá ¿por qué me importa saber? porque acá estoy marcando valores muy bajos muy pequeños entonces las correcciones se pueden realizar pero hay que tener en cuenta cuándo realmente influyen cuándo realmente impactan en el dato que uno tiene y cuándo lo que vos decías es cierto por ejemplo acá van a tener corrientes acá van a tener corrientes que te van a impactar los transformadores que ustedes han estudiado saben que hay pérdidas obviamente que te van a impactar en lo que tengamos acá en el caso de la parte amperométrica obviamente que también va a afectar en la parte amperométrica pero como te vuelvo a repetir son pequeños y no se tienen en cuenta si uno quisiera pilar muy fino tienen que tener en cuenta que todos los conductores tienen una resistencia resistencia eléctrica entonces otro claro tendríamos pérdida pero podrían hacer el cargo y se van a dar cuenta que no lo van a detectar los instrumentos no lo van a detectar incluso en la práctica anterior nosotros hicimos la prueba de desconectar uno de los instrumentos y prácticamente no vieron la evolución que existen si existen la corriente acá se ve incluida por toda la resistencia del conductor lo pueden ver lo pueden apreciar no lo pueden apreciar porque los valores son extremadamente américos que sucede cuando manejamos nosotros circuitos de manejo de datos o circuitos de sistemas informáticos o la parte de computadores las pequeñas corrientes los pequeños estamos en el orden de los miliamperes si influyen por eso la calidad de los contactos por eso la calidad de las placas de los circuitos electrónicos si se tienen en cuenta que es decir que un circuito electrónico nosotros tenemos la placa de circuito electrónico no se nos ocurriría colocar conductores la calidad de las soldaduras todo eso influye y tenemos distintos valores pero que sucede cada valor de corriente a lo mejor me impacta en datos números que son datos que va a manejar por ejemplo un ordenador o un procesador entonces ahí si se tienen en cuenta acá estamos con unos valores de corriente que a nosotros nos permiten obviar y estar seguro de que no va a impactar en nuestra medición otra cosa que tienen que tener en cuenta chicos es si hay técnicos si acá hay algunos técnicos este número 13 14 amper les debe significar debe tener un significado para ustedes un técnico sabe que 14 amper estamos hablando de corrientes elevadas entonces digo los técnicos porque a lo mejor los que no son técnicos todavía no pueden visualizar poner un orden de manejar 14 amper ahora el que es técnico estamos manejando 14 amper con estos conductores y tiene razones se tiene que sorprender que es lo que sucede estamos manejando una corriente muy alta con conductores muy de sección muy pequeña que les quiero decir que si nosotros nos dependemos mucho con el tiempo de circulación de esa corriente que va a suceder van a ver que los conductores van a comenzar a aumentar la temperatura si nos seguimos excediendo en el tiempo van a ver que la aglación se va a deteriorar si seguimos vamos a ver que las conexiones van a empezar a salir humo hasta que o vamos a quemarse va a cortar algún conductor y vamos a generar una situación que es peligrosa incluso para ustedes aquí quiero llegar con esto ustedes tienen que tratar de hacer tenemos que tratar esas las mediciones en un tiempo no muy extendido vamos a ver que los conductores van a tomar temperaturas porque estas son corrientes muy elevadas como para que se den una idea un toma corriente de cualquier homicidio maneja 10 amperes y acá nosotros estamos en el orden de los 14 15 amperes eso para los técnicos lo deben tener claro los que no son técnicos traten de entender que son corrientes muy elevadas las que vamos a manejar así que tenemos que tratar de realizar el ensayo en un tiempo que no sea muy elevado por las consecuencias que podemos llegar a tener bien chicos ¿alguna consulta? ¿alguna consulta? ¿le quedó claro todo o no entendieron nada? sí, no entendimos nada bueno, si le quedó claro todo no va a quedar otro remedio que ponernos a trabajar